El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Muchachada, ¿cómo va? Soy Chapa de La Parla de Raviolo y queríamos invitarlos porque este sábado 30 de marzo a las 21 horas nos vamos a presentar en el emergente Gallo 333, zona Abasto. Así que ahí los esperamos, La Parla de Raviolo. Muchas gracias a todos y en especial a Radio Zoe y al Jardín de los Presentes. La Parla de Raviolo 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 El amor Muy bien Qué tol, eh No, no, no Dios mío Roblo en el Jardín de los Presentes Che, muchachos Muchas gracias Gracias por venir Bienvenido Y gracias por traer todo esto La verdad que Para el que no ve Bueno, ahora viste que la radio se puede ver Sí, sí El que está mirando en Facebook Que estamos transmitiendo en vivo Te han traído todo Teclado, violas, bajo Compu Ahí hay Micrófono Trajeron coro Ahí hay de todo Che, muchas gracias por estar por acá A ustedes Muy contentos De verdad por recibirlos Muy contentos también por escuchar esto Y bueno Empezar a contarnos un poquito Digo Hagamos un perfil de la banda Digamos Cómo podemos descifrarla A este sonido de Roble Cómo Qué nos pueden contar Del ADN de la banda Creo que Somos cinco personas muy Eclécticas A la hora de la música Entonces eso Genera que Cada uno Tenga como Su carácter Su personalidad A la hora de tocar Y de alguna manera funciona Justamente por eso Porque cada uno Le aporta como Su Su distinción Che, y este fue un encuentro casual Que se fue dando O estaban buscando esto Previo al proyecto ¿Me explico? Estaban buscando Gente distinta O se fue dando Se encontraron Y un buen día Vieron que Cada uno venía con una información Completamente diferente Y empezaron a fluir Y salió esto Empezó como Empecé como solista Haciendo un par de temas Y Son amigos de Distintos años Distintos momentos de mi vida Entonces Fui convocando Y viendo Y diciendo Bueno Puede andar Ajá Y cuando Al principio Cuando se gestó todo Y vi que era tan distinto Dije Sí Claro Por alguna razón va a funcionar Y bueno La verdad que Y va a andar Funciona Funciona muy bien No, bueno También están Están laburando Para sacar el disco Ahora Se viene un nuevo El primer disco Que están Hicimos una autoproducción En la que Bueno Yo laburo con producción musical Y sonido en vivo Bueno Vamos a contarle a la gente Que la persona que está hablando Se trajo un micrófono Se trajo una computadora Bastante seria Yo tengo llena de calcomanía Mi computadora Es una porquería Lo que más tengo es eso Pero él Y bueno Y es el que estuvo Escuchando los efectos Que escucharon Y todo Está hecho desde acá Adentro del estudio Perdón Que interrumpa Pero pará Adelante No, bueno La banda tiene Como si es Una perspectiva autogestiva En realidad Más que nada Por el tema del billete Y bueno Yo me uní como bajista A este proyecto Muy contento Acá el señor Yo bueno Daba clase Doy clase de canto Y nos conocimos En un entorno escolar Básicamente Pero bueno Terminamos siendo Grandes amigos Y grandes hermanos Y se estaba gestando Se gestó Ya el EP de la banda Que tiene Bueno Un carácter de autoproducción O sea que Está grabado Por nosotros Producido Editado Mezclado Y masterizado Todo por nosotros Así que bueno Nada A mega pulmón Con eso Y bueno Sí Hoy trajimos Uno de los temas Para que lo escuchen Que Roble está acá Tiene que ver también Con un amigo mío Con Pablito Pucci Que fue quien Me presentó Un abrazo enorme Está la gente Como se pone Un abrazo Un abrazo Que me recomendó Me dijo Marian Esta banda Un amigo Que yo Te va a gustar Bueno Acá están los chicos Y yo hablé Con dos de ellos Estos días Con Alan Y con Santiago Y bueno Te paso también El pie Para que se presenten El resto Son más Son cinco Son los cinco Que están acá La banda Exacto Y cómo está compuesto Santiago Soy yo Vos Y guitarra base Entonces sigan Sigan Van haciendo Una seña acá Que no hay atrás Hay un mensaje Me dicen por ahí Dale Seguí Seguí Acá el señor Bajista Y bueno En procesos digitales También Con Ableton Live Y demás Pluings Etcétera Yo soy Federico Delgado Toco la guitarra Primera guitarra Después tenemos Alan Sari En batería Fernando Duval En las teclas Estoy un poco decepcionado Porque cuando El compañero Empezó a tocar A ser solista Como Comte Clarista Te pareció a mí Y empezamos siendo dos Y después Esto más pluralmente Es verdad Te metieron los cuernos Y el engaño Viste Es tremendo Quiere que quede grabado Esto Por algo se lo guardo Siempre Porque no estaban grabando Esto Esto queda La posteridad Y justo cuando la gente Estaba dando mensajes Dice Hola Que bien suena Roble Muchas gracias Eso vino de un lado Así que bueno Nada La gente se está escuchando Ahí Un abrazo muy grande Para Alberto Un amigo también Que vino a visitarnos A saludarnos acá Y a escuchar un poco De buena música Quería venir a verlos También en vivo Así que bueno Acá también está Un aplauso para el operador Sí Diego Ramando Ahí muy bien Sí 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 Estamos con el EPM Estamos charlando de eso Hay una canción Que vamos a escuchar Hacia el final De material grabado Por ustedes Y ahí Se están poniendo plazos En cuanto a Cuando salir Cuando ya mostrarlo Definitivamente Las dos canciones Porque Las redes sociales También sirven Para ir testeando Para ir tomándose tiempo Por ejemplo Van mostrando un tema Están guardando el otro La banda que estuvo También al principio Bandera de Niebla También con un recorrido Siendo gente más grande Y todo También la piensa igual De a poquito Y mostrando el material Para no quemarlo todo Cómo lo van pensando También Cómo son los pasos Que van dando En función del material Que quieren mostrar Y ahora Bueno hoy Tomamos la decisión De cuando Me contacté con vos De decir Bueno estaría bueno Presentar un tema en vivo Y que la gente Lo escuche por primera vez En un medio Y justo Apareciste Y fue perfecto Y el otro también Para dejar un tiempo Entre tema y tema Para que la gente Lo vaya masticando Que se vaya acostumbrando Y ahí tirar otro Y ver qué pasa Che y al margen de ustedes ¿Quién escucha? ¿Hay alguien que les da De escuchar los temas Cuando Antes de salir? Al ser autogestivo Al margen de ustedes Como un amigo productor Digamos en ese aspecto Una persona que ustedes quieren Que confíen Y que digan Che, escucha ¿Qué te parece? Yo se lo paso A la gente Que me enseñó A mí a mezclar A eso Siempre me dicen Que es una mierda No, es una mierda Pero bueno Yo se lo sigo pasando Claro, claro Yo se lo sigo pasando A mis profes Y a la gente Que me tiró de ata Durante toda mi vida Y bueno A la gente que está Alrededor nuestra En la familia No sé si los pibes Se lo muestran A los amigos Pero sí A los dos hermanos A la familia A los más allegados Por lo general Sí A veces entra gente a casa Y le digo Che, che Vení Mirá lo que mezclen Mirá lo que tenemos Mirá lo que tenemos Así que bueno Sí Por lo general Tratamos de mostrarlo bastante Antes de poder soltarlo Que se hizo larga La soltada Porque ¿Cuánto lo grabamos Antes de esto? No es Un poco más De un año Un poco más de un año Estuvieron laburando Todo el año pasado El proceso de grabación Al ser autogestivo Y poder Plantearte Tus propios horarios También suele ser Un arma de doble filo A veces Ah claro Uno se relaja un poco Claro Claro eso Y bueno También buscarle Hay problema De perfeccionismo Que quizá Demoró un poco La salida También Puede ser eso Porque al ser También laburar voz Con sonido De todo esto Bueno Quizá el que compuso Los temas Yo veo que la gente No me dice Que no El resto De grupo La música También Tiene su complejidad Hay muchas capas Las voces También me lleva tiempo Digo Ecualizar Y ajustar Todo eso Me parece que También Me parece que debe ser Claro Claro También le he preguntado Por el tema De que a quien se lo muestran Porque imagino Que uno se debe salir De la vaina Porque tiene material nuevo Y lo querés mostrar Caliente Claro Estás diciendo Bueno Mantemos un poquito más Pero tenés gana Que alguien lo escuche A parte de ustedes Y que empiece ya De hecho lo que nos pasaba Es que era como Nos pasábamos una mezcla Sí, nos gusta Pero, pero Claro, claro Y yo ya en un momento Estaba de Sáquenlo Sí, sí, sí Sí, sí Me parece Es el más combatido Grandes artistas Grandes artistas Como por ejemplo nuestro Como Charlie Como mismo el Indio Solari Siempre dicen Que hay un momento Que ya la canción Te abandona Dicen ellos Que ya dicen Loco Basta de ponerme cosas De sacarme Basta, sáquenme Así como está Porque si no Deja de ser Tal cual Ya que nombraste a Charlie Y a algunos otros artistas Nosotros En bastantes fechas En bastantes fechas Nosotros hacemos cover Ya que mencionaste A Charlie Y a otros artistas Y los covers Que siempre hacemos Y que nunca nos podemos escapar Son el plan de Charlie Son influencias Para nosotros Para Santi Juin Que es el compositor De los temas Son influencias Directas Una inyección Y son temas Que no podemos dejar De tocar Bubulina De Charlie La máquina de ser paja Poseidio del alba Siempre los otros covers Metemos Claro Y no es casualidad Que son dos músicos Que atravesaron Y surfearon Diferentes estilos Diferentes no etapas Así que también Se ve claramente En la propuesta Creo que de Roble Bueno Viene el momento Viene el momento De hacer el tema entonces O fue el que pasó No Es el que viene ahora El que van a hacer El estreno No El estreno Es el que te pasamos Ah el que va a pasar El que va a sonar al final Ah perdón Estamos tocando temas Que tocamos en vivo Pero decidimos Que próximamente Ah bien Dale 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 Bueno Vamos a hacer un tema más Dale Les parece en vivo Cuenten ustedes De que se trata Por que eligieron ese tema Y si hay alguna pequeña historia Que se pueda contar La canción se llama Viaje un globo Y es una canción Que me llevó mucho tiempo Hacerla Y apenas se la mostré En dos meses Ya estaba hecha Era como bueno Tenía ganas de salir Si si tenía ganas de salir Eso fue buenísimo Y a medida que le íbamos tocando Era como Che es un temazo La verdad es un temazo Y nada Dijimos bueno Ahora el que sufra Es el bajista Porque no tiene el batero Así que me falta acá Con la línea Che Robles En el jardín de los presentes Pronto partiré Borraré cada pelo Con el paso sincero Llentaré a cada miedo Que me ha visto callar Hoy ha de saltar Espero volver a ir Ahora hará con el día Cada tímida noche En cada despertar Me quiero encender Como este lustero Que viaja en el tiempo Hoy en el caso Me quiero encender Hay los sentidos Que se encamarean Y digo Córmen todo vacío Mapa desconocido Mapa desconocido Mapa desconocido Gracias por ver el video 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 No solo para grabarlo solamente Sino también para ensayar la sala Pero también al vivo Los temas del EP te digo más No lo estamos odiando Pero como que ya nos tocamos Momento de honestidad Nos tocamos en vivo Porque ya fue Como dijeron recién Fue bastante Ya más no se le puede hacer Son tres temas Un año y medio Si no te lo prendiste todavía Claro, no, totalmente Pero bueno Igual Por suerte acá El señor Santi Sigue creando temas Y eso es súper refrescante Para la banda Porque Nos refresca todo el tiempo Y nos genera nuevos Desafíos Y al momento de pasar Estos temas del EP Al vivo ¿Necesitan demasiados Arreglos? ¿Acomodar algo? ¿O con lo que tienen Con lo que son ustedes Cinco arriba del escenario Pueden reflejar Lo que están Haciendo en el EP? Y tenemos 10 o 15 minutos De preparación Hay que tener Un par de cosas claras Cada uno Que tienen Tienen que ajustar Diferencias Claro Sobre todo El tema de la compu También en los CTO En la C Claro Se acomoda De otra manera Claro eso Sí, pero siempre Hay que ponerle Que haya buen operador O haya buena técnica Tampoco es que algo Sea tan complicado No es una Big Bang Claro, no, no Yo decía Más que nada A nivel de ustedes De lo que tocan No sé cuántas guitarras Suenan en el EP Si suenan las dos O sea Eso más que nada Claro Si mantuvieron eso Si le pusieron Che, mirá Esto no estaba Y puede ir Pero no altera No altera Está bien eso Tiene un par de capitas El EP que envió No mandamos Pero que no son cosas Que decís Es más para gusto De uno Igual aparte Si trae más teclas Está todo mal Se pide todo Se pide todo Así que me parece Que me tiene que dejar una No hacer como esas cosas Que hacen las bandas de reggae Que tienen por lo menos Dos teclados Uno que hace Cada tanto Claro, claro Che, y vientos Se les ocurrió alguna vez O lo piensan Hoy están lejos De esa textura Si, puede que estemos lejos Sería hermoso En algún momento Claramente Cuanto más músicos haya El tema siempre es el lugar Y la plata Porque a veces Por ahí viste que van saliendo canciones Que el recurso no está Hoy cerca Pero vos decís La verdad que acá estaría bueno Un caño Si, eso seguro El día de mañana Si se puede llegar A ese nivel Digamos Decir bueno Queremos agregar esto Estos tres temas Estos tres temas Y ya No están cerrados A este formato Probablemente Y también eso También está bueno Eso también permite Otra búsqueda Me parece Más colores Más sonido Más textura Che, hablaron del Flaco Y de Charlie Como las máximas influencias De todos De la banda Que como digo También se ve reflejado En la música Y hacen covers ¿Qué temas hacen De los artistas? Por ejemplo ¿Cuáles son los temas Que más les gusta Interpretar? Tiramos uno De Almendra Hace mucho Las cosas para hacer Las cosas para hacer Que es un tema Meio ahí También guardadito En el cajón Viste No es un tema No es tan conocido Como bueno Pero eso lo hicimos Lo hicimos hace un montón La verdad que hace mucho No lo hacemos Y un recurrente Como dijo acá Mi colega Fernando Duval Es Bubulina De la máquina De hacer pájaros Ahora estamos mucho También con No llores por mi Argentina Estamos siendo No llores de Cerú No llores por mi Argentina Que va con los tiempos Que corren Así que La rockeamos Con eso un toque Nuestro padrino Nuestro padrino Alfredo Rosso Dice que Si uno tuviera La posibilidad Que se pierda Todos los libros de historia Se terminara todo Con las letras De Charlie García Podemos construir La historia argentina En los últimos 40 años Así que bueno Es un ejemplo Es un ejemplo Me parece que Digo Claro Yo escuchaba El último disco Yo lo escucho mucho Me gusta mucho Random Está buenísimo Y los amigos de Dios Anticipan también un poco Lo que vino con Bolsonaro ¿Viste? Un fenómeno de las silencias Evangélicas y electrónicas Nada Bueno Yo solo tengo una pobre antena Dice Charlie ¿No? Para captar todo lo que está pasando Así que salud Bueno muchachos Agradecerles de vuelta Esta visita Agradecerles por este despliegue Que han hecho maravilloso Y vamos a escuchar entonces La canción Ahora para despedirnos ¿Cómo se llama la canción? El pájaro El pájaro Va a sonar roble entonces Un adelanto exclusivo De su material nuevo Que está pronto ¿A salir? ¿O cómo? Otra cosa que no preguntamos Lo suben Lo sacan Para mañana ya están las plataformas Bien ¿Y cuál es también la idea futuro Con el material? ¿Hacer un disco? ¿No? Esta es como la antesala Del EP Era como para también probar Cómo funcionaban los temas En la parte de producción y mezcla Y a partir de eso Empezar a cranear Lo que es el disco Claro De pronto yo les dije Che vamos a Yo los grabo Yo los mezclo Y ahora Como podemos decir Que capaz que hacemos un disco No es todo lo que Lo que estuvimos metiendo Así que Porque nunca dejamos de tocar temas nuevos Como dijo él Claro Y aparte que Yo estoy muy ocupado Con mucho laburo Y de pronto Poderse a producir algo que es propio Y uno dice Que es más difícil Que laburar para otro Es como Te mata Pero Pero nada La verdad que muy contentos Con el resultado Por lo menos yo Y creo que mis compañeros también Con lo que se dio Así que bueno Acá está Vamos a oírlo Agradecerles a todos Los que han pasado Por el jardín de los presentes Capítulo número 146 Cuarta temporada Por aquí A bandera de niebla Emiliano Acevedo Bueno Los amigos Productores Compañeros Martín Eduardo Ale querido Gracias amigo Como siempre Diego En los controles También muchas gracias Mariel Batzo En los flyers En la ilustración Del jardín También muchas gracias Alberto Por la visita A Pato Sánchez De toda la banda Está escuchando Del otro lado también Ya viene el tesoro que no ves Nos vamos a despedir entonces Con este Adelanto Esta exclusiva Del nuevo material de Roble Lo van a presentar los chicos Y con eso nos vamos El pájaro Para todos ustedes Que lo disfruten Muchas gracias Por estar escuchando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se cansa, descansa, vuela y ya quiere bajar El árbol se aleja, la sombra se agranda Esconde su corazón de nido robador Jamás a la tierra, da vuelta y vuelve a nacer El pájaro manchó el cielo hoy Destirando en sus plumas todo lo cantado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!